Durante la carrera hice prácticas en cuatro o cinco hospitales de Madrid y ya desde que acabé estoy trabajando en uno de ellos, la verdad es que estoy súper contenta y sí que es verdad que cuando iba a los hospitales siempre decían Jolín, ¿cómo se nota de dónde vienes? Y yo ahora que estoy en el otro lado, que recibo alumnos, sí que se nota muchísimo que en otras universidades a lo mejor dan más importancia la perspección en las técnicas y bueno, pues en la Cruz Roja también, pero además se fomenta mucho más la parte humana. Cuando terminamos la carrera, por un lado tenemos el título de la Autónoma que al final es de la Universidad Pública y por otro lado nos dan un título de la Cruz Roja que está muy bien porque al final te da proyección internacional, así que estoy súper contenta la verdad.